Al principio todo era color de rosa, pero ahora solo discutimos y añacemos el amor. Y por eso... Que yo no quiero nada contigo, mami, nada contigo. Que yo no quiero nada contigo, mami, nada contigo. Que yo no quiero nada contigo, mami, nada contigo. Que yo no quiero nada contigo, mami, nada contigo. Te digo que esta relación ya no aguanta más. Baby, de favor te pido, vamos a terminar en paz. Chula, vamos a dividir todas las cosas de la casa. Mami, no te estreses y cógelo con calma. Yo sé que estás corta muchas de estas cosas. Y vas a llevarte lo que te toca. Conmigo puedes llevarte toda mi ropa. Eso es lo que te vale más. Yo no quiero nada contigo, mami, nada contigo. 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 Llévate lo que quieras, lo que más te guste a ti Pero la casa es mía, el carro y el DVD Llévate lo que quieras, lo que más te guste a ti Pero la casa es mía, el carro y el DVD Llévate la lavadora, la casa, el baño, la secadora El perro, el gato, hasta la contorra Pa' luego es tarde que se demora Llévate la lavadora, la balancana, el palo, la escoba El televisor y la grabadora Pa' luego es tarde que se demora Llévate lo que quieras, lo que más te guste a ti Pero la casa es mía, el carro y el DVD Llévate lo que quieras, lo que más te guste a ti Pero la casa es mía, el carro y el DVD Llévate lo tuyo, mami, me va dando Déjate de lío, que yo no creo en llanto No te puedo negar, que todavía me gustas mucho Pero esta relación ha resultado un fracaso total Llévate lo que quieras, lo que más te guste a ti Pero la casa es mía, el carro y el DVD Llévate lo que más te guste a ti Pero la casa es mía, el carro y el DVD Ya yo no quiero nada consigo, mami, nada contigo Ya yo no quiero nada contigo, mami, nada contigo Detrás de las máquinas, DJ Koms La voz Osmán y García Osmán y García La voz Mira como gozo Mira como gozo No te asustes Y ¡Gracias! ¡Gracias!